seguramente recordarán a la película titulada think o más conocida como la cosa la cual fue estrenada por allá del año 1982 bajo la dirección de john carpenter en esta película nos adentra la existencia de un parásito alienígena que provoca terror y muerte entre un grupo de exploradores que tuvieron la mala suerte de encontrarlo ahora después de muchos años se está planeando traer un reboot de esta mítica cinta de horror siendo que estaría bajo la producción de blue house y universal estas dos compañías se unirían para producir esta nueva película para quienes no sepan que es un reboot es algo similar a un reinicio es decir que nos podrían contar una nueva historia de la cosa que sea diferente a lo que se vio en la cinta original de 1982 quizás se conserven a los mismos personajes con sus propios nombres pero de momento aún se desconoce cuál sería la asignosis de este reboot también se reveló que john carpenter estaría involucrado en esta película así que seguramente veamos ciertas referencias a la película original y que también tenga ese punto de horror que impactó al espectador que vio la cosa aunque como van las cosas quizás en lugar de realizar un reboot podría convertirse en un remake de la cinta original seguramente este panorama se vea más claro con el pasar del tiempo esto para cuando se revele una mayor información sobre los personajes que estarían involucrados en esta trama o quizás se revele una pequeña sígnosis de esta nueva cinta de horror recordemos pues que la cosa fue un gran suceso en el año que fue estrenada y fue tal su magnitud que al día de hoy casi todos conocen sobre esta película más que todo por sus escenas impactantes cuando la cosa se revelaba seguramente muchas personas ya han visto esta cinta de 1982 pero también habrá personas que aún no la han visto así que no diré spoilers de la película para que ustedes mismos la vean y comenten si merece un reboot o si sería totalmente innecesario aunque debido a las nuevas tecnologías y efectos que se tienen actualmente podría mejorarse lo que se vio en la cinta original esto dependería de cómo muestran la película de la cosa por otro lado john carpenter también está a cargo de nuevas películas de halloween tal es el caso de halloween kills que se vio retrasado hasta el próximo año siendo que ya no llegaría en el mes de octubre tal parece ser que los reboots están de moda ya que también hace poco se confirmó que habría un reboot de la película el exorcista se nota que quieren traer los clásicos del cine de horror y terror a la época actual actualizando sus películas esperemos que no la malogren y que nos entreguen buenas películas que nos hagan sentir esa misma sensación de cuando vimos estas películas clásicas así que de nuevo sólo nos queda seguir esperando para ver cómo avanza este nuevo proyecto de la cosa que no se hagan sentir esa misma cosa y y y y y y